Durante el mes de diciembre, la ciudad de Puerto de la Cruz es un caos. La buonería, la economía informal se triplica. Usted ni siquiera puede caminar con tranquilidad, con orden, por el casco central de Puerto de la Cruz. La basura es otro mal y, lamentablemente, una situación que entristece a los porteños y a todos los sanzuatiguenses que no queremos ver una ciudad turística en condiciones de insalubridad. Este tema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuáles pueden ser las alternativas conjuntamente con las comunidades para resolverlo? Se lo preguntaremos a Jorge Elcoury, que es el director de y recreación del municipio Juan Antonio Sotillo. El casco central de la ciudad, a partir de enero, va a ser tomado de una manera educativa en mesas de trabajo con todas las asociaciones que existen actualmente, tanto de buoneros como de comida, todos los que hacen vida en el paseo de la Cruz y el mar, inclusive, y la parte del centro de la ciudad, para nosotros poder lograr realmente hacer una negociación de espacios públicos, las aceras donde las personas puedan caminar y hacer vida a lo que es la parte turística. Porque si tú y yo nos vamos ahorita al centro de la ciudad, realmente no podemos ni caminar. Hay muchísimos vendedores informales. La basura también es una de las cosas en las que se tropieza. Y eso es inaudito en una ciudad turística. Sí, fíjate. Yo tengo nueve meses en mi cargo. En los nueve meses que hemos tenido trabajando duramente con parte de la alcaldía, parte de la empresa privada, parte con la gente que hace la economía informal, es la parte educativa. A partir de enero de 2013, nosotros vamos a arrancar una nueva visión, una nueva misión desde la dirección de turismo, con los consejos comunales, con los diferentes entes de la alcaldía del municipio de Sotillo y entes inclusive del estado de Anzuategui con respecto al tema de la basura, el tema educativo, las obras que tienen que sacar la basura, la gente que trabaja con la economía informal, la parte de los negocios, cómo sacar la basura, el tema de la limpieza de la ciudad. Igualmente, el tema de la cantidad de gente que en todos los países del mundo crece la cantidad de la economía informal, pero bajo un control, bajo un chequeo, bajo una estrategia socioeconómica. ¿Una permisología con orden dentro de las municipalidades? No es como se está desatando actualmente, que tenemos una cantidad de buhoneros, caminamos por la ciudad, prácticamente caminamos en la calle. ¿Cuál es el censo que han tenido ustedes preliminar de los trabajadores informales que actualmente tiene el municipio de Sotillo? Este censo se derrumbó en el mes de octubre, a principios de octubre y finales de septiembre, ya de una manera foraz, porque ese no fue los controles de las manos. Prácticamente otro ente del municipio tomó el control del casco central de la ciudad y realmente hoy, hoy 29 de noviembre, pues es una preocupación para muchos visitantes, muchos medios de comunicación. Tenemos que sentarnos, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en un orden, en un planeamiento urbano. No tenemos en la alcaldía una dirección de planeamiento urbano, tendríamos que sentarnos con el ingeniero que está actualmente ahí, con la dirección de turismo del municipio de Sotillo, con los entes de seguridad del municipio y con los consejos comunales, conjuntamente con todas estas personas que hacen vida en lo que es el casco central y el paseo a la cruz y el mar, para que no se convierta en lo que está actualmente. Este trabajo que hacen, que prometen hacer ustedes con los consejos comunales, por lo menos en este momento, en noviembre, ya finalizando el mes de noviembre, ¿qué tipo de aportes, de frutos ha dado en este momento ese trabajo mancomunado que ustedes están tratando de perfilar más hondamente con los consejos comunales? Fíjate, nosotros, después de conversaciones en el mes de septiembre, en medio de octubre, se planteó para la organización de la comunidad en sí y de las personas que puedan tener la oportunidad de trabajar en Puerto de la Cruz, porque vamos a estar claros, la economía informal, de alguna manera tú la puedes convertir en una organización. Nosotros ahorita estamos hoy, el día de mañana, mañana 30 de noviembre, están invitados para la primera feria navideña comunal Sotillo 2012. Esta feria abarca a 10 consejos comunales y abarca a 150 familias que van a trabajar y participar en esa feria. Queriendo decir esto, que si tú te sientas con ellos, organizamos, levantamos un censo, buscamos un espacio que no moleste la ciudad, que no entorpezca la operación normal de las vías públicas, nosotros podemos hacer organizadamente con los consejos comunales, con las familias, la misma economía informal, bajo estrictamente un marco de feria, un marco de alguna festividad exclusiva, y damos y otorgamos el trabajo y la permisología. Nosotros mañana vamos a demostrar que con 150 familias, 15 familias de cada consejo comunal, o sea, de 10 consejos comunales del casco central y los alrededores del casco central, vamos a hacer un trabajo conjunto y organizado sin romper el esquema de la ciudad, sin romper la seguridad interna del visitante, del turista y ni siquiera de la misma persona que vive en Puerto de la Cruz. Lo que tenemos que hacer con la ciudad de Puerto de la Cruz es organizarnos consejos comunales, sistemas de seguridad, sistema comunal y el sistema realmente de lo que hacen la economía informal. Hay que tener un respeto también para ellos, pero también hay que tener un respeto para las autoridades, tenemos que tener un respeto al turista, un respeto al visitante, un respeto al que caminamos realmente diariamente por la ciudad. Ya para finalizar, en el caso de los lancheros, por ejemplo, mi curiosidad como periodista y también para información de los usuarios y de las usuarias a través del portal noticiasdeaquí.net, ¿hay aumento de pasajes durante Navidad o los pasajes, por lo menos el boleto desde los terminales marítimos hasta cualquiera de las islas del Parque Nacional Mochima están al precio que están siempre? Sí, el precio actual son 50 bolívares, ese precio se mantendrá hasta el 2013, hasta una nueva evaluación, inclusive hay un proyecto de una nueva apertura, de una nueva visión de lo que es la parte turística de este tipo. Todo lo que es el sistema marítimo se va a mantener bajo el mismo precio, son 50 bolívares, tenemos una oficina de turismo aquí cerca de la salida, que podemos hacer cualquier reclamo, cualquier duda, estamos a la orden para atenderlos ahí. Muchísimas gracias a Jorge El Cauri, que es el director de turismo y recreación de la Municipalidad de Sotillo, del municipio Juan Antonio Sotillo. Nos conversaba sobre temas que son importantes, que tienen que ver con el orden, la organización, junto a la comunidad, a los consejos comunales, en distintas tareas que hay por hacer. El tema de la salubridad del orden que deben tener los trabajadores de la economía informal, darle posibilidades a eso de que se organice y que no se anarquice la ciudad, al Paseo Colón en el tema de la seguridad. Manténgase atento a la programación, a todo lo que está publicando constantemente, la triple W noticiasdeaquí.net. Soy Alexis Castillo, nos vemos en una próxima entrega.